Vamos a entrar al punto Javier, ¿te coge la tormenta? Voy Tengo un body que invaderte Si 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 Así no llegas y que tú haces no tengo ganas coge tomate el botiquín, es cerrado y que el botiquín es bueno que es el botiquín la presión es el botiquín hay gente delante, hay gente en el 45 oye Nacho que tu haces, ven para acá venga para acá Nacho todo va a matar ¡Suscríbete! Fue el piso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! mira eso no puede serlo y como es un noob si pero la tormenta viene es que yo se lo dije a Nacho que no fuera a pegar que habían gente pero él fue es un noob pero ese tipo que hace un noob es 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 un noob me acabo ya ¡Suscríbete! 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 ¡Alejandro! Podemos jugar, claro. ¡Uff! ¡Era el vallango! ¡Eso, cuatro! Vamos a ver si... Vamos a jugar con cabeza, a ver si ganamos esta. ¡Ah, sí, claro! ¡Alfa sabe bien! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, pero te están mirando 6, Alfa! Es el de la derecha. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá con esta bola, muchacho loco! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ale la 100, mate! Perdi Perdi Te estan tirando Perdi 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 Tengo que esconder loco como cara que escondido para que para ver si ganamos porque viene uno por acá y viene otro son dos escuas hay que quedan siete gente vienen tres por un costado que está aquí y tres por el otro costado entonces tengo que esperar que y y y y y y 8 y y y Tienen 6 espectadores No, no, no Las bazookas quiero dejarlas para lo ultimo No, 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 no No, no, no Se está bueno Se está bueno está haciendo un apogado no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!